Te contaría una historia, pero estamos demasiado en remoto, muchas cabezas, no quieren escuchar. Y no es porque no te gusta, dando vueltas en una cama, vacía y sucia, dando vueltas en una cama, vacía y sucia. Sé que no vas a volver, sé que no, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver. ¡Gracias! 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 Pero tuve alguna vez, no sé ¡Digo! Viste mi piel, ahora voy a volver sin sentido ¡Todo el papel que me ha ido a perder! ¡Ya no importa! ¡Todo lo importa! ¡Yo no tengo en cuenta! ¡Aquí es tu vida! ¡Sé que no me vas a perder! ¡Sé que no me vas a perder! ¡Sé que no me vas a perder! ¡Ya no me vas a perder! ¡Digo! ¡Y discí! ¡Sé que no me vas a perder! ¡Sé que no me vas a perder la vida! ¡Que hiciste mi alma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡venta, volví! ¡Vamos! 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 Estes con más, manos casi, ¡Gracias! 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 La creación del malvado No sabe que puede salir Y el acorde quiere disfrutar Sus locuras, asesinas De ese mundo, otra vida no llegará Chequea a mis mafres Que te digo, me sacó el enemigo Antes estaba tomando y tomando Y ahora está, meditando y razonando Son muchos los que nos quieren tumbar Pero a mi manito no nos van a lograr Son muchos los que nos quieren decaer Pero no, primero, eso no nos van a hacer Acá estamos Vamos, Costa Rica Esa es la familia La que está estando en la brilla La que te dijo No te lo necesito, no me en la mano ni pezco en la brilla Esa es la familia La que está estando en la brilla La que te dijo No te lo necesito, no me en la mano ni pezco en la brilla Chiquitiquitiquita Chiquitiquita Ay, me digo, con amor, con estilo y pasión Muchos los he contado, me se siente valorado Cuando salgo en el micrófono hay que vendrán Y te pago en un lado Y te pégate en otro lado Pero ya, yo sigo siendo muy tratado Check it out 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 Check it out